Y me arrepiento Entiendo Ya como sea, me voy a conseguir para sentir así No lo puedo evitar Yo no te dejo de pensar Y las noches son frías Si tú no estás No lo puedo entender Cómo no te has dado cuenta Cómo te pienso no es normal Pero tengo miedo de pensar Se acabó, ¿no? Amor, no digas eso No me digas así Amor no es subirse a un escenario y cantar nuestra canción con otra No te quiero dar nunca más El rey y la reina de la pista van a recuperar su trono Juntos Quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero No es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír Quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero No es fácil aceptar que no te tengo Poco a poco pasa el tiempo Que no te dejan olvidar Tienes muchos recuerdos que no te dejan olvidar Que no dejan de lastimar Pero yo te prometo junto a ti cumplir tus sueños y al despertar volverte a enamorar Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero, no es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero, no es fácil aceptar que no te tengo, que no te tengo Que a partir de este momento es parte de mi pasado Quiero verte sonreír, oh no No, no, no puedo, quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero, no es fácil aceptar que no te tengo Igual no entiendo por qué te agarras con él si no te hizo nada ¿Por qué no te pasa algo para ser mejor, no te tengo, que no te tengo Que no te tengo, que no te tengo, que no te tengo No te tengo, que 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 no te tengo